Bueno señores, ya estamos aquí de vuelta, vamos a ver, aquí ahora no me verán ustedes porque están empezando a salir las impurezas que les había enseñado ahora mismo, vamos a coger la púlera para que la vean y vamos a coger un platito para poder echar las impurezas directamente, para que ustedes la vean y no haya ningún problema. Aquí hemos echado directamente, les voy a acercar un poquito más la cámara, para que lo vean, porque como esto es una cámara casera, se lo puedo repetir, si no ustedes no lo ven, miren, ve la impureza que yo les decía, el colorcito ese blanco que estaba sacando, directamente, le hemos echado el agua, el agua famosa del fabildo, que no sé cuándo querrán solucionarlo, entonces le vamos a espumar todo por encima y en el momento que lo espumemos, vamos a echarlo directamente a un platito, aquí tengo las tres pataditas ya preparadas y todo el puerro, todo es en el momento ya que estén los garbanzos y todo en condiciones, se echará directamente, lo meteré directamente esto a la olla, entonces ya se empieza a hervir y eso es fenomenalmente es fenomenalmente, les voy a dejar la cámara aquí señores, para que vean como realmente lo espumo, para que ustedes lo puedan hacer aproximadamente igual, igual, porque, porque le vamos a decir que no es igual, eh, todo esto son las impurezas que está soltando, miren usted, eh, estas hay que quitarlas porque esto amarga, esto amarga, y si amarga no es igual, eh, porque encima, el agua nos ha roto el dinero a nosotros, una de las cosas que yo no puedo entender en esta vida, la verdad se ha dicho, y me van a decir, por qué puede ser repite este hombre tanto con el agua, porque es que realmente me llama la atención, me llama mucho la atención, porque en las últimas elecciones que ha habido, tanto en las autonómicas como en las generales, en ninguna, con todo listo que son, con todo listo que son, que tienen que ser, dicen que no ganan nada, pero, pero todavía no tienen que ganar un montón porque se gastan un montón en publicidad, y joder, y todo el mundo se quiere sentar a la potrona, si no ganan nada, pues ya me explicarán a ustedes como realmente lo hacen, nadie ha dicho nada del agua, ninguno, de todos los del cabildo que han salido, el uno que está el ministro, el otro que, 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 que ha vuelto a ser el, el presidente del gobierno de aquí donde, de, de, de Canarias, ninguno ha dicho ni palabra de lo que es el agua, sería decir, una de las cosas más importantes que hay, a eso sí, eso sí, les han repetido a ustedes 50.000 veces, o, o 30.000, por un lado, de que el paro, está en un 25, en un 30% muy alto de Canarias, enormemente alto, más alto que nunca, y por otro lado se han contradecido, porque resulta que dicen que es el mejor año, desde hace varios años, es el mejor año de turismo que tenemos desde hace muchos años, señores, pero que pasa, que el turismo ahora llega aquí, aquí, con el bocalillo en la mano, o llega con la mitad de la mano y no le se entiende nadie, no lo entiendo, la verdad, es que no lo puedo entender, no lo puedo entender, porque, que yo sepa, los hoteles efectivamente tienen autoservicios, tienen autoservicios para los residuos y para la comida, no cabe duda, pero estos autoservicios, señores, están regidos por unos señores que están allí trabajando, que son camareros, camareras, azafatos, azafatas, administradores, que lo tienen que admitir, si resulta que tú tienes un hotel con 4 personas, o 100 personas, no es lo mismo que si le tienes con 1.000, si le tienes con 1.000 tendrás que meter más personal, si metes más personal, ahora no me paro, no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad, es una de las cosas que yo no las puedo entender, pero bueno, lo mío no es ahora la política señores, porque me cabreja, la verdad, me cabreja, hace muchos años, me metí en política y casi salgo matado. Señores, a lo que vamos, que les voy a enseñar el cocinito marileño, que papá cocina hace, que es a lo que realmente voy. Se cierra la olla directamente, señores, al 2. Esta olla, normalmente, ya le digo, viene tardando alrededor de 45 minutos, en poder guisar esta carne y este huecito que tengo aquí. Le vuelvo a hablar de que aquí, le falta la puntita de jamón, no se les olvide que es muy importante, eh. A mí, realmente, con esta limpieza también nos gusta igual, y nos la vamos a comer, ya no voy a dejar de hacer un pocito por la puntita de jamón, por su porte. Está claro. Cuando empiece a ruir, señores, se le baja el fuego directamente, eh. Se le baja el fuego normalmente al 5, eh. Porque si no esto, pegaría un poquito y estallaría. Esa es la realidad. El pollito, señores, normalmente se mete directamente cuando metamos los garbanzos, eh. En el momento que metamos los garbanzos son 20 minutos, aproximadamente, en esta olla. Se van a probar, lo van a ver ustedes, que lo voy a secar y se va a probar directamente, eh. Se van a probar. En el momento que yo abra la olla, yo le voy a poner la maquina para que realmente lo vea. Se va a meter el pollo y se van a meter los garbanzos, directamente. Se va a volver a abrir a los 20 minutos, vamos a dejar el pollo y los garbanzos, eh. Y automáticamente, los garbanzos se están, si no están, se seguirán cayendo. El pollo se lo vamos a sacar seguro. Y automáticamente, se va a meter la cestita con la verdura, aquí dentro. Se le va a dar 15 minutitos más, aproximadamente 10-15 minutitos, y ya lo tenemos que para ponerle la sopita. Se saca el caldito, aparte, directamente, se cuela, por si acaso hay alguna impureza, normalmente no la hay, pero por si acaso hay alguna impureza, se cuela el caldito en la olla. Se echan dos ideas, señores, para servir la sopita, en la sopera. Y el primero restante, les voy a presentar un platito, eh, que, que, os les va a gustar, porque me la compra mi mujer, y está muy aceptable. Esta me la compra los chinos, en los chinos no se puede comprar gran cosa, la verdad, porque todo se rompe, todo se rompe. Por muy barato que valga, señores, por muy barato que valga, es caro. Es caro, porque se rompe con completa seguridad, eso está muy claro. Yo, soy de las personas que, yo por ejemplo, le monto hasta un restaurante, en la puerta del Sol de Madrid, en la puerta del Sol, me cobran de, 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 de mensualidad, cien mil euros. Y yo, joder, cien mil euros, es una burrada, lo que te cobran de mensualidad. ¿No? ¿Por qué? Porque pasan por ahí, diariamente por la puerta, trescientas mil personas, con que te entre un uno por ciento, le estás ganando dinero, señores, le estás ganando dinero, a toda la inversión que tú le hagas en la puerta del Sol de Madrid, le estás ganando dinero. Ahora, tú montas un restaurante, con las mismas condiciones, el mismo lujo, todo exactamente igual, eh, y te vas a un monte, o un monte, una montaña alta, porque porque te gusta el aire, te vas al monte, y no pasa ni un alma, y te van a cobrar diez euros al mes, con las mismas condiciones, mismo restaurante, restaurante precioso, unos sofazos, ahí para tumbarse, algo fuera de lo normal, diez euros al mes, es caro, señores, es caro, porque no te va a entrar nadie, nadie va a subir a la montaña, pero ir a estos restaurantes, quitando los cuatro gilipollas de estos montaña, que suben a, 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 a escalar, una vez al año, y, 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 y se cae. Olvídense del tema, señores, no vayan para allá, olvídense, olvídense, eso está muy claro. Entonces, queramos o no, en los chinos, únicamente, se puede ir a por esto, señores, a por el plástico, nada más, lo sabemos, aunque se caiga, como no tiene fuerte, es difícil que se rompa, igual es por 25 centímetros, eh, aquí, si le pongo una vidita de cristal, probablemente estaría mucho más bonito, no es por dos, una vidita de cristal, aquí, oh, qué bonito, que ensalada era más bonita, fenomenal, qué pasa, la vidita de cristal, se te queda el suelo, se te rompe, y ya está, en el chino, 45 centímetros, esto es lo único que se puede comprar, señores, en el chino, olvídense, hagáme caso, olvídense, de que la mujer le coma el cojo, de que vayamos al chino, pierde el tiempo, pierde el dinero, pierde salud, porque huele capesta, en la mayoría de las temperas de los chinos, ustedes fíjense en el oro que hay, que huele capesta, no sé por qué motivo será, porque, ya la gente se está dando cuenta, ahora los chinos se llevan aquí un boom terrible, pero bueno, no ha venido a hacer la propaganda, ni mucho menos, ni un contra del chino, nada contigo, señores, luego, dentro de un rarito, en el momento que esto esté, tres cuartos de hora, le salgo la olla, y le sigo aburriendo, con las cositas de Miguel Cofina, o Papá Cofina, como ustedes lo tienen y demás, ya tendremos al ayudante aquí, porque está a punto de despertarse ya, y ya al ayudante, queremos o no, le preguntaremos algo, y nos le da algo, a ver, cómo va realmente el cocido para él, pero seguro, 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 que es más barato, no le va a costar en ningún sitio, señores, este igual le sale un poquito más caro, pero tenga usted en cuenta, que usted está tomando dos días, tenga usted en cuenta, que usted ha comprado un poche entero, entero. Gracias. Gracias.